Se te cayó el panteleña, el Juan ha venido hoy a mi casa para que yo le dé 10 dólares adelantados y él dice que me lo va a pagar con trabajo, pero aquel día que le di 20 pesos me vino a hacer este panteleña y ya se cayó dos veces, aquel día lo vino a recoger Mincho y se volvió a caer, yo no te puedo estar dando tanto billete adelantado porque nada me sirve imagínate, doble trabajo, como que lo van a empujar si una gallina se paró ahí y se cayó todo eso ya se va a caer, no te metas ahí porque ahí vas a quedar enterrado mira ve, yo te doy 20 pesos ahorita, pero que me botes todo el pante y me lo arreglé bien bonito yo te arreglame, voy a venir pasado mañana no, hoy no, hoy te puedo poner ya me debes 20 varos que este día que le he adelantado y hoy querés otros 10 o 30 y el trabajo que me estás haciendo, no es que no, puse así a otros les echaba la culpa a vos te des encargado de esta operación pero yo solo voy a venir, no voy a venir pero y hoy, por qué no las dejo hoy, pues si está temprano si yo te hubiera dejado la casa te vas a caer ahí Juancito estos son los trabajadores que tengo yo en El Salvador me cobran adelantado me vienen a hacer el trabajo en Malagán en el Facebook, a mí me están cajando muy malas en los perrosos y Chimbo ¿quién va? todos los andan en el Facebook ¿en el Facebook? sí yo te doy publicidad por si la gente te quiere dar más trabajo para que te contraten pero nada más que no estás haciendo buen trabajo Juancito yo no puse esta ley ¿quién la puso entonces? Mincho, el dejo mincho, si mincho, ojalá no andaba yo a vos te vi que estabas prensado aquí pero así no lo vas a arreglar ahí tienes que bajarla no ahí solo los de encima están moviendo los de abajo te van a caer encima rájame un poco de leña pues te voy a dar los 10 pesos pero rájame por lo menos unos 20 palos bueno tío, es que he pasado mañana es que he pasado mañana ya no vas a venir y ya te conozco ¿qué postamos? me quito un huevo y ya Jolú no te queda te vas a hacer hembra yo me quito los dos ay Juancito en el amor de Dios ¿qué voy a hacer con vos? ¿para dónde vas pues? a ver la pecera a ver la pecera ¿qué les parece este mi trabajador estrella que he contratado yo aquí en El Salvador se le cae la leña? ay Juancito, Juancito tened cuidado que ahí hay lagartos ya se comieron al primero a vos un solo bocado te van a ver y cuando vendrías a trabajar? pasado mañana ¿y mañana por qué no? no voy a asuncionarte para jacar dui ¿cacar dui no tenés dui pues? es que está vencido tengo pero a renovarlo voy ¿desde cuándo has vencido? el 21 ¿de qué mes? el... del 80 ¿de qué año? el año del 80 ¿desde el 80 tenés vencido el dui? el 21 se me vencía y ya tenemos el año del 80 ahorita estamos en el 23 vaya se venció bien hace dos años sí ¿y por qué no lo habías sacado más? no tengo el piso ¿y todo el billete que te he pagado yo de las dos horas que me has trabajado? dos horas ¿dos horas? el día que he trabajado hasta las dos no, tres dólares me disto ¿tres dólares? cuatro y lo que te había dado el día anterior eso fue nada más para el pasaje y los otros 40 pesos que me debía